joder ahora constance michel sobre la adopción me da mucha rabia lo del mapa no puede ser que te pongan no puede ser que te pongan todo blanco que veas me maté la tía que hay que cuidar a los niños si no llévate a todos muy boca me dedico a robar asesino gente me dedico a vivir y aventuras alquilo mis servicios al mejor postor mejor esto en midwatch muy bien eso es todo lo que necesito enhorabuena creo que serás un estupendo progenitor venga habla con los niños y decime a cual quieres adoptar cuando hayas tomado una decisión recogeré sus cosas y me aseguraré de que lo lleven a tu casa vale venga nenes habla con los niños seguro que están deseando conocerte elijime a mi a mi has venido para adoptar a un niño de verdad que bien todo es mucho mejor ahora que Greloth ha muerto pero ese de verdad me ha pedido la niña primero lo dices en serio si gracias señor esto papá te prometo que seré la mejor hija del mundo basta porque alguien como tu querría estar en un sitio como bueno hacer ahora acción voy a comprar la casa y remodelarla y demás pero no encuentro el lugar si no sé por qué no me sale la opción de joder mapas misiones y donde es mi watch por eso contra guardia investiga la cámara registra las puntuaciones sobre mirar sobre mirar es que esta misión o sea está todo hecho menos matar a Orchendor y no me sale la no me sale como completada y si mato a Orchendor eh está completado pues lo perdoné en su día pero si tengo que matarlo lo mato si tengo que matarlo lo mato eh me ha quedado la misión ahí pendiente todo el rato bueno el troll lo damos por super perdido ¿no? y aquí en los los imperiales no se hubieran recibido pues ahora yo os dejo ver el oso pues ahora yo os dejo ver el oso pues ahora yo os dejo ver el oso no está la metida aquí la Orchendor ¿no? verdad que sí ¿verdad? esta es la gruta esta la de aquí sombra ahora es medio voy a ver un tañón aquí es un enemigo ¿quiere decir que está aquí el Orchendor? distrito superior de Vázquez no está aquí ¿y esto para qué es? vale eh 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 aquí va a subir más jodido que igualmente ninguna de las puertas esas ni esa ni la otra me sale el logo para que sea por ahí arriba es decir es dentro de la del recinto ¿sabes? piedra eso es tabú que esto ¿eh? es que porque yo de verdad el juego a veces se desespera de una manera impresionante a la derecha ya estoy a la derecha voy a entrar voy a entrar voy a entrar no has perdido el tiempo aquí voy a entrar a la derecha ahora si sale muy bien perfecto aquí si que sales en la otra puerta no no me acuerdo de esto nos están en todos sitios ya ap me 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 Y sabes que puede ser malo Cama de piedra Bueno, esa estaba dormida Hay que estar echando No No, tío, estoy haciendo el grito Del dragón Era Llamada al valor No puedo Cuídate Listo Ya, déjame Nunca debería haber venido aquí ¡No! 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 Las perdemos, compi ¡No! 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 He cogido la ni nada, ¿no? A la joven hora. Claro. Voy a perderlo. ¿Mapa? Voy a ir a la derecha. No puede ser Falmer, no puede ser Centuriones de esos. Voy yo. Perdón. Se ha ido el grido, tío. Se ha ido el compañero justo cuando lo necesitaba. Una cosa, aquí con la flecha le voy haciendo atunguilla. Supongo que oigo cosas. ¿Hm? ¡Oh, qué malo! ¿Veis las flechas? No. ¡Es más difícil! ¡Está bien! ¡La flecha! ¡Está bien! ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No sé de falta que te hace que esto te va a disparar una flecha, tío. Eres malo como yo, pero... No. 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 Siento despertarte hermano Tengo un encargo de Orchendo Sí, ¿de qué se entretene a buscar? Empleate a fondo ¿Qué? ¡Yo me vi! Ojo, 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 ojo O este Te van a tocarla Demasiada altas las expectativas de tener Hay que ver los camarotes estos No sé que tengamos algún escondido por aquí, acostado Y al escuchar una movida Se nos paga por la espalda ¡Hostia! No, eso no 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 ¿Qué no sé? ¿Ha soltado algo? Ahora te tengo Joder, el Orchendor este está profundo Aquí No, todavía sigue saliendo el mapa Es decir, el puerta La mierda, la puñetera escalera Buenas, Sumire ¿Qué tal? ¿Por dónde es? Se rió ¿Hay otra curación? Espérate Ahora me has roto el juego ¿Hay otra curación? No me digas Era una ilusión No me acuerdo Ahora ya Una restauración Hostia, pues si me lo dices ¿Pero dónde se cogía el de esto? Hostia, pues siempre he jugado con este Siempre he jugado con esto ¿El pavista dónde está? Qué pesadir, ¿no? Nimores de curación rápida Y rara vez De gran curación Pues ya lo miraré Sí, siempre he jugado así Mucha pena Mucha pena Mi abuela pasé en su día Y creo que nunca cambié De De magia Muchas gracias Y solo lo venden Y solo lo venden los magos De los Jals O sea, no lo venden en tienda Ni venden el Grimorio Tal cual para comprarlo Detalles Detalles ¿He vuelto dónde estaba? Claro ¿Y hay algún vendedor que coja Más que el de carrera blanca? O el de los huesos de dragón ¡Vaya, vaya mierda de golpe! ¡Que no dejo pesa al aire, tío! Vale, ahí viene el otro Espera, espera, espera Espera, espera, espera Si tiene mercancías para vender Sí, pero el VLFAR solo puede vender hasta 7.500, ¿no? 7.500 o 750, no me acuerdo ahora Tiene 50 Es un peñazo porque en la casa Tengo un montón de huesos de dragón O ender Pues ya buscaré Buscaré alguna cosa De lo que me has dicho De lo de la curación Aunque bueno Ya me he pasado el juego O sea que tampoco Hostia, no Esto no Quiero decir La historia principal Me la he pasado Porque para las armaduras Los huesos ¿Tiene por las armaduras O por qué razón? Aquí me estoy perdiendo Mucha palanqueta de estas No sé Tampoco me gusta La armadura de hueso Está lorchando el este Para atrás ¿Ves? Sí, voy sin acompañante Voy solo Serana se ha ido Por cierto Eso Mira, también me vas a ayudar Serana vuelve Porque fue a curarse Del vampirismo Y Me dice Volveré Y bueno Llevamos varias horas Sin Serana Chicos Ya Sí, la vampira Me dijo que había una opción De que se podía curar Y quería probarla No sé qué Y se iba a ir Y se volverá Y había leído Que sí que volvía O algo Sí, pero quiero decir Se ha ido ella a curarse Y me dijo que volvería Pero no sé Eso sí es verdad Pues Yo creo que se me ha bugueado Porque llevo días Y... ¿Tenía algo en la espalda? ¡Oh, su madre! Me revienta Me revienta Me revienta De alguna manera Ya, puta Que me revienta Estoy muerto Estoy muerto No la he visto venir ¡Qué buen sitio! ¡Qué buen sitio va a dejarme! ¡Buah! En salida ¡Qué buen sitio va a dejarme El puto juego! ¡Eh! ¡Hame de muro al menos! Tío, un rato Va a correr Hay una deuda Que puede Estar que le haga Algunos daños críticos ¡Hostia! Pero es necesario Todas esas cosas Ya, una vez pasados Los juegos En el juego Y los gremios ¿Te merece la pena Todas esas cosas? Es decir ¿Las vas a usar En algún lado? ¿No estamos donde antes? ¡Hostia! No he visto venir De uno en uno Me caigo yo ¡Me caigo yo! Sí, pero no sé hasta qué nivel necesitas unas armas tan fuertes como para... Pues a mí lo sueldo de la magia seguramente lo busque cuando acabe el directo. Ya estará aquí, ¿no? El pavo este, el Orchendor. ¡Madre mía! Dos días para llegar al tío. El colegio de Bernadé lo tengo hecho. Tengo hechas el gremio de ladrones, el gremio de magia, el con los compañeros, el de la Armandad Escuela. Bueno, la Armandad Escuela no sé si me ha quedado pillado, ¿eh? Buah, son de estos, tío. Me sé que eran arañitas normales. ¿Qué pasa de vida, no? A correr. No sé, puede ver. ¿Qué hago? Pero, ¿por qué me sale todo mal? Me oculto. Ese es el grito de invocar a compañeros. Normalmente llevo el de fuego, ¿eh? Lo que es llamado al valor. Normalmente llevo el de aliento de fuego. Lo que pasa es que como voy sin compañeros y algunos me están costando. Ya me destacó el problema del Skyrim es lo que dice. Cambiar las armas y los conjuros. Si tengo restauración no puede estar invocando a Tron H ni nada de eso. Y entonces, pues yo voy a estar llamando al valor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, fuera. Aquí se ha quedado un... A mí me vale. voy a ir su día cuando lo jugué tan bien pero ahora se me hace más difícil subir todo me mira estructurales de agarrería y todo eso de cómo subir dónde está el tío este es que no están ni en este mapa me están trolleando así me está rompiendo el juego hoy como se marca favoritos por aquí no es he bajado pecho sí vale o cómo ha ido no creo que venga del otro lado verdad objetos armas favorito hay en favoritos lo pillas ya directamente hostia hostia me está viajando el juego roto bien sabes qué pasa que yo soy de los típicos que cuando viene el tutorial se cansa y va todo directo me pasa en todos los juegos atrás mira mira que llevo horas que en el otro la otra vez en el skyrim pues a lo mejor jugué no sé cuántas horas te puedo decir me parece que de 200 horas y aquí ya llevaré sus 70 también y nunca hay cosas que no es más eso de favorito por ejemplo hay una cosa que está tapando la parte de abajo de la tele y no lo había no había dado cuenta pero igual estamos acostumbrados a menús de pam pam todo rápido muy bien muchas gracias muchas gracias sumire gracias por pasarte que descanses a ser por aquí abajo no hay abajo iré a y me hago daño de esta mierda de caída vamos a tener 7 más altos no vale 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 ahora sí 82 no muchas gracias por el palo hostia ay 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 voy a usar aquí vamos a poner entonces aquí flechita de de hueso cuántas me quedan quedan dos no ah 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 Ni te acerques. O sea que hay que estar para mí. No sirve para nada. ¡Hostia! ¡Ojo! Aquí tiene que haber una trampa. O me ha saltado algo porque hay una ballesta. ¿Qué cosa es esto? Vamos a ir por detrás. Vamos a ir. ¡Horchendor! 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 En el centro de la tierra se ha ido el pavo. Vamos a ver No, no Te voy a dar un flechazo en toda la cabeza si puedo Voy a ir a más a gusto El fuego te quita poco Me voy a meter una de ébano Todas las ganas Ay, que me ha visto Es vida, aquí no viene La chenda, que me voy a morir a Zaga, ¿no? Si me lo oí a Zaga, tío ¿No veis normal que este tío Que me dure a la jefe Me dure esto? Puta mierda Y Y enemigos fáciles me duren tanto Esta gente siempre tiene una puerta trasera Es que es verdad, está en el fin del culo del mundo Y luego tienen una puerta Este es un ascensor del tío Mucho de todos los ascensores son la mejor La mejor tecnología Hostia, mi caballo Fíjate si me quedan las puertas Bueno ¿Dónde tenemos que ir? Nos ha dicho ¿Mapa? Ah, nos había mandado Este de aquí Es verdad ¿Qué pasa? ¿No puedo viajar? ¿Enemigos? ¿Qué enemigo? El espíritu de Orchendor estaría No, pero otra vez Eh El enemigo El espíritu de Orchendor estaría ¿Qué será de los afectados? ¿Has dejado a algún rompido? Los afectados son simples recipientes de mi bendición Se extenderá a otros a través de su toque y el mío Otro capatad sustituirá a Orchendor cuando llegue la hora Por ahora todo se ha purificado y ordenado Muy bien Abraza el orden y la difícilidad mortal Adiós Venga ¿Completada la única cura? ¿Me ha dado algo? ¿Que no puedo moverme? ¿Qué tengo? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No es porquería, tío A ver, armas Hemos cogido una laga antes por error Esto lo soltamos Una caña de pescar No sé por qué la llevo Creo que no he pescado nunca en el scaling Atuendo Nos falta Sobran 3 kilos 3 kilos que son Una col y una cosa más Pero menos nada Pociones Atuendo Varios Había leído jarra Le digo ¿Qué llevo una jarra? Es que le llevamos 610 clavos también, señores Es lo que tiene Ir por el Leroy Merlin Que toma de bolso Bueno Vamos a Carrera Blanca Vamos a Carrera Blanca Una cosa A ver Tengo bastantes cosas completadas ¿Lo veis? ¿La meseta esta? ¿Qué es? Esto es lo primero que explore yo Cuando Cuando los juegos salió En 2011 Todo este trozo fue el primero que explore Noto que no lo estoy viendo ahora Pero lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí en esta parte En el directo dos horitas Como siempre que hacemos de Skyrim Intentaremos recuperar la normalidad Esta semana supongo que haré más directos también Y bueno Pues vamos Como sabéis Vamos subiendo Diferentes juegos al canal Estamos ahora en el juego At Legacy Persona 5 El Isshin El Leica Dragon Isshin Y el One Piece Odyssey Aparte habrá otros juegos Que también estoy subiendo Y que bueno Voy intentando darle caña Pero ya os digo Tengo un montón de capítulos de Persona 5 Que sabéis que hacía directos antes de él Y Y he pasado ya El final de Persona 5 Estoy con el Para el final de Persona 5 Royal Pero bueno Que es demasiada tralla de juegos Nos va a salir Zelda Eh Tenemos faena Tenemos mucha faena Porque Zelda nos va a ocupar bastante tiempo Quiero volver al Brito of the Wild Quiero hacer el Como un poco hombre Que está en el mundo Eh Un Brito of the Wild Quiero ir al DLC Que no lo jugué Lo compré en su día Pero no lo jugué El De los campeones Entonces Eh Tenemos que volver No sé cuando regresaremos a Skating Si nos pondremos con un Brito of the Wild DLC ya directamente O nos vamos directamente Esperar a Ese Tears of the Kingdom Que saldrá el 12 12 de mayo Y que espero O jugarlo así en directo Con vosotros Muchas gracias por pasaros Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!